La semana pasada hemos presentado ya la nota, ha sido firmada por todas las agencias Remis, las agencias Radio Taxi. Bueno, de esa manera estamos esperando que la gente del municipio, digamos el Ejecutivo, se comunique con nosotros para ya dejar sentado a ver qué día se va a ser efectivo el aumento, pero en teoría para la ordenanza de taxi, como establece en su artículo 59, establece que nosotros debemos presentar la nota de la suba con 5 días hábiles de antelación, así que como no es así la de Remis, eso siempre lo aclaro, la de Remis tiene otra metodología, la de Remis tiene que consensuar con el municipio, así que de esa manera estamos esperando que el doctor Monguillo, el doctor Gustavo Sade nos cite a todas las partes para ya dejar sentado a ver para cuándo va a ser el aumento. ¿Y de cuánto es el pedido de aumento que hicieron? El pedido de aumento es el 25%, quedaría la tarifa diurna, en 70 pesos la baja de bandera, con una ficha de 5,50, y la nocturna, 78 pesos la baja de bandera, con una ficha de 6 pesos. ¿Por qué piden este aumento? ¿Qué lo lleva a pedir este aumento? Evidentemente, el peor suba, el peor castigo que hemos tenido nosotros en este año, es el incremento del 72%, el GNC, ¿no? Eso nos ha afectado muchísimo el insumo más básico que nosotros tenemos, así que de esa manera no nos queda otra de aumentar la tarifa. Con las nuevas habilitaciones que hubo por parte del gobierno, ¿se está retomando la actividad como era antes? Sí, más que nada, digamos, estamos en un 80, 85%, ya gracias a Dios la noche también se está activando, así que los compañeros que andan a la tarde, noche, nos estamos reactivando, así que vienen muy buenas las nuevas disposiciones que implementó el gobierno, ¿no?, para extender el horario de trabajo, digamos, de circulación. Gracias.